Esta semana se espera alcanzar la cifra de 15 millones de vacunados con la pauta completa. En muchas comunidades ya están vacunando al grupo desde los 30 hasta los 39 años. Eduardo Siles. Sí, como por ejemplo aquí en este hospital de Ciudad Real, donde a partir de las 3 y media de la tarde están citadas 1.400 personas por debajo de los 40 años. Es la carrera por la inmunización, ahora también con los jóvenes. Y varias regiones empiezan a administrar ya, a partir de esta semana, dosis a la franja de entre los 30 y los 39 años. Por ejemplo, Castilla-La Mancha. Vámonos hasta Ciudad Real, Eduardo Siles. Sí, pues aquí en este hospital de Ciudad Real, las personas de 30 a 39 años van a empezar a recibir la vacuna a partir de las 3 y media de la tarde, cuando están citadas 1.400 personas que van a recibir su primera dosis de Pfizer. Será esta hora, las enfermeras ya están preparando los viales, las dosis. Nos dicen que en Castilla-La Mancha han alcanzado antes esta inmunización del grupo de 30 a 39 porque tenían población envejecida, algo que también está ocurriendo en otros puntos de España. Gracias. 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 Gracias.